¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Qué es el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional? ¿Que ya tiene la música, por ejemplo, afro, la culinaria? ¿Y muchas otras prácticas, el reconocimiento, no? Entonces, esas luchas, como decía Manuel, tienen que darse en la academia, en la universidad, y por suerte hoy sea en el parlamento. en el parlamento, ¿vale? Entonces, los primeros 15 libros, esto empieza con Benco Viejo, saben la importancia del significado, Antonio Prada es de Cartagena, ¿saben qué me encanta? Que como literato y novelista no está en el canon de la literatura convencional y oficial. Me encanta que sea de Cartagena, que sepa tradición oral, ¿vale? Y que vea en Bencos, como todos nosotros, un gran héroe, los protagonistas, los personajes son afro, participa Benco, participa Uiwa, participa Orica y no están en el patio trasero de la historia de Colombia. Es un poco para reconstruir el movimiento que empieza con los comuneros, que empieza con Bolívar, que empieza con Santander, que casi todos los libros de la historia que nos enseñaron a nosotros en el colegio, en la escuela, ellos son los referentes, el epicentro sobre el que hay que escribir la historia de Colombia, ¿no? Entonces, este es un intento de descolonizar para enriquecer esas perspectivas, ¿no? De lo que es Colombia. Entonces, aquí hay un proyecto libertario, hay un proyecto religioso, hay un proyecto emancipador, pero están todas las convociones africanas, ¿no? Escritas desde la libertad, ¿no? Con las cadenas, como se nos enseña la historia nuestra, ¿no? Hombres, libros y creadores. Primer acuerdo de Pajas en 1605, hay un libro que es legendario, ¿no? Que se llama Palenque, primer pueblo libre de América, por un historiador cartagenero, Roberto Arranzola, ¿no? Este fue uno de los libros grías para que Antonio escribiera el libro, ¿no? En uno de los libros que hemos presentado, también hicimos una introducción extensa, el libro lo conoció a Chihuacacheve, este texto, y hizo una referencia, imagínense. Entonces, era el mejor libro para empezar en la biblioteca afrocolombiana. Pero en el sentido, ¿no? Empezar por la literatura y por la imaginación literaria, ¿vale? Que aquí la historia, la literatura y la narrativa como que coinciden y son una, ¿no? Entonces, es el proyecto de Antonio Prada Fortour. Yo hago la introducción de todos los libros. Agustín Laomontes, que enseña en la Universidad de Massachusetts, tiene un reconocimiento mundial. Él se llevó a Aurora, la que es ministra, para Massachusetts, con una beca hace muchos años. Y, bueno, ha ayudado a muchos intelectuales, un militante del movimiento afrosociólogo. Y esto le da peso al trabajo que nosotros estamos haciendo desde las ciencias sociales. Continúa el proyecto que había hecho el Ministerio de Cultura con una historia de la literatura en Colombia, ¿no? Entonces, este es un proyecto complementario y esperemos que haya muchos otros, ¿no? Me encantaría ver una historia del pensamiento afrocolombiana desde la perspectiva de los enneucadores, para que Fidel y María Isabel y otros lo encabecen, ¿no? Historia del pensamiento enneucativo, propiamente. Aunque aquí hay varios libros de enneucación, ¿no? Un poco rápido, este es el libro del cual yo estoy autor. Es un libro de filosofía, un tú, parte de 1492. Yo estudié filosofía, pero es un poco para desconstruir esa historia que empieza en Atenas, que va por Roma, que llega a Florencia, que hace la historia de la Revolución Francesa. Es romper, es desconstruir. Entonces, yo empiezo en Timbutú, en África, y de ahí empiezo a narrar la historia. Cambia todo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre leímos a los occidentales espacio para que desde Colombia se nos empiece a leer, por ejemplo. Y no nos vean nada más como deportistas, personas de fuerza, de poder, que sí podemos crear acá en el campo del intelecto, de la imaginación, ¿vale? De la psique, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es el posicionamiento. El libro tiene cuatro partes y hay un capítulo de filosofía, otro de política, y otro de literatura, ¿no? Son como los núcleos fuertes, y hay otro dedicado al tema del territorio y los derechos humanos, ¿no? Un resumen sucinto y breve, ¿no? Me demoraría demasiado, pero estamos para eso, ¿no? Es María Isabel Mena quien habla aquí, África en la escuela, los mapas, las cartografías, el racismo en la escuela, siempre el mapa occidental se impuso, se impuso esa historia que empieza con el descubrimiento, colonia, y es un poco cambiar esa estructura. Entonces, cómo ese proyecto de María Isabel con su trabajo pedagógico y todos los que hacen, trabajan con ese modelo, ¿no? Enseñando lo que es realmente África para que los niños comprendan, sientan identidad, pertenencia, orgullo étnico y racial, y para que se eliminen todo lo que le llaman los bullying en las escuelas con los niños, ¿no? Porque eso marca la psique, ¿no? Hay que sentir ese orgullo racial, étnico, cero esencialismo, ¿no? Entonces, es un poco el proyecto, en resumidas cuentas, del libro África en la escuela, por ejemplo, desde ciudades como Bogotá, donde estuvo María Isabel todo el tiempo trabajando, ¿no? Creo que hizo la tesis doctoral sobre esta temática, ¿no? Entonces, este es un libro en educativo, muy importante, muy significativo. El volumen 4, aquí vamos a la Costa Caribe, porque el tema de la biblioteca es unir las diásporas, pero también los territorios, ¿no? El Caribe, el Atlántico, los Andes, las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la historia, ¿no? Las distintas prácticas discursivas, ¿no? Cómo se articulan desde esas perspectivas. Es lo que intentamos hacer un poco en el prólogo, que son las primeras 30 páginas del texto. Aquí es una perspectiva del Caribe, le llaman el Caribe seco, estudiar el Cesar y la Guajira, pocas investigaciones sobre la temática afro, ¿no? Este es un poco libro de historia, un poco de tradición oral, poco de educativa, un poco de movimientos sociales. Él hizo la tesis doctoral y fue la UDA en la Universidad de Antioquia, y esta es una tesis convertida en libro. Ernest Villa, John Anton Sánchez, aquí el traje en Ecuador, el doctor. Publicamos reciente el libro que publicó la Universidad de Harvard, el Hamburg, el pensamiento afro-latino, lo compiló Agustín, este libro lo compiló Alejandro de la Fuente y otros autores también, Alfonso Munoí hizo el propio. Entonces, la sabiduría del Chocó, la selva, el monte, la medicina tradicional, los curadores, la madre que da luz, que hay llamada partera, son saberes, ¿no? Ancestrales, tradicionales, una perspectiva epistémica que rompe la lógica positivista, occidental, ¿no? Entonces, ahí en el monte también hay conocimiento, por ejemplo. Ese que no juega a la academia y a la universidad también es un científico, es un médico, que necesita un peso y un reconocimiento, por ejemplo. Entonces, este son epistemologías otras, modo de enfrentarse a lo histórico social desde otras perspectivas, pero también al mito, a la magia, a las leyendas, a las tradiciones. Suenas tambores. Entonces, Alfredo está emocionado, Omar, la poesía, la tradición oral. Aquí tenemos a María, que va a hacer una demostración, y Fernando, como poeta, de la tradición oral, pero también de la tradición escrita. Esta obra es una resistencia, ¿no? Se nos dijo que éramos orales, pero como los grío africanos, como los rasodas de la antigüedad griega, por favor. Entonces, aquí es la poesía como lenguaje, como estética, como belleza, ¿no? La poesía dice las cosas de una manera tan maravillosa, tan mágica, sin poesía no hay mundo, dijo alguien. Toda esa belleza y esa universalidad del Pacífico como referente, el Caribe, desde el río, la jola, el mar, lo que tenemos ahí como inmediato, también creamos e inventamos, hacemos estética. Es belleza universal, pero que parte del Caribe, parte del norte del Cauca, el Patía, donde están los territorios nuestros, ¿no? Entonces, otras epistemologías, otras formas de concebir la palabra, poética, por favor. Hay dos, trece autores, aquí es donde suman la mayoría, ¿no? Entonces, sí, Dina, María Teresa, Lucrecia, Mari Grueso, Fernando, Tulio, y muchísimos otros autores por fuera de la Casa del Amo, ¿no? Un libro de pedagogía, de educación, enfoque descolonial, dirigido desde maestros como Manuel Zapato Olivella, que se dedica a un capítulo, aquí está Mirés Mí, la presencia de él dentro de la sociología, dentro de un pensamiento educativo propio, utilizando esas vivencias, eso que hacen los educadores en Colombia, ¿no? Las propias experiencias y vivencias educativas desde sus propias perspectivas, y cómo el ser afro ha concebido la educación, el maestro, cómo debe ser el currículo, los saberes, las pedagogías, y todas las estrategias y dispositivas en el que, en medio de esa educación colonial, nos ha tocado que hacer, ¿no? Para pensar en otras pedagogías, ¿no? Como manera de liberarnos, liberación mental, como decía Juan Juan Juan, ¿no? Entonces, un gran libro, y inauguro un término ahí, siguiendo el pensamiento descolonial, ¿no? En su misión epistémica, es un gran libro, ¿no? Varios de esos libros, yo los tengo aquí, como que si alguien los quiere adquirir, pues fantástico, ¿no? Jorge García, doctor en educación, ¿vale? Estudiamos en la Universidad del Valle, y esto nos unió, años sin vernos. Sergio Mosquera, estuvo recientemente en la gira por África, tiene su museo, es de los afros que más ha escrito libro, y que digo, uy, nuestro Germán Arciniega, nuestro Germán Colmenares, nuestro Jaime Jaramillo Uribe, por favor, una obra significativa, relevante, ha escrito de todo, un heredero de Rogelio Velázquez, de Aquiles Escalantes, y que... Esta es la perspectiva del siglo XVIII, otra, no es Bolívar, no es Santander, no es Nariño, es Piar, es José Prudencio Padilla. Es el enfoque nuestro, un libro bellísimo que se enruta con este, es el que escribió Juan Zapata Olivella, que se llama Piar, Padilla, Petión, Tres Mulatos de la Revolución, uno de los libros más bellos que deberían ser obligatorios en todas las universidades y en los colegios para comprender la historia, espectacular, ¿no? Entonces, es un debate con Bolívar este libro, ¿no? Porque mandó a fusilar a los procesos afros de la independencia, ¿no? Ya hay la conspiración, no fue de Piar ni de Padilla, fue de Francisco de Paula Santander, ¿no? Qué curioso que hayan mandado a ejecutar los héroes afro, ¿no? Un libro que critique el racismo, por ejemplo, desde esa perspectiva, por favor, ¿vale? Desde el siglo XVIII, todo el tema racial está aquí, el tema étnico, pero también el orgullo de esos grandes líderes e intelectuales que cataron ya el tema racial en el siglo XVIII, ¿no? Piar, Padilla, Petión, ¿vale? Y qué bello, ¿no? La carta de Bolívar a Petión, que la independencia nuestra se jalonó en el Caribe, ¿no? En Haití, en Jamaica, ¿no? Pero que nuestros libros los reconocen poco y nos siguen viendo como esclavos o descendientes esclavizados. Hemos sido más que eso, ¿no? Pioneros de la libertad y la autonomía de un proyecto libertario, por favor. Así la historia de Colombia se reconstruye, se reimagina, por favor. Entonces esto hay que discutirlo con los grandes historiadores nuestros, por favor. Porque hay pocos espacios. Eso es lo que queremos, que estos libros se difundan, no están hechos para nosotros, ¿no? Justamente para todos, ¿no? Porque así construimos una sociedad más multicultural, intercultural, pluralista, por favor. El tomo nueve, César Riva, lo aprecio mucho, es del Chocó. Es un crítico literario ya pensionado, ha escrito casi 25 libros, ¿no? Y se lo dedica a los tres grandes maestros del Chocó, los tres hombres más brillantes quizás de todos los tiempos, ¿no? Bueno, a Rogelio Velázquez, a Arnoldo Palacio, a Miguel Caicedo Mena. Los de Córdoba me van a hacer reclamo, ¿no? Manuel dejó un libro inédito, un libro político, ¿no? Sobre Diego Luis Córdoba. Esperemos que lo podamos salgar este año, ¿no? ¿Vale? Semblanza de un líder afrocolombiano. Es un libro de teoría política que describe un poco el movimiento del Club El Negro de los años 46 aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces resaltar la creatividad de los tres, ¿no? En la antropología, en la historia, en la literatura, en la poesía, en la etnografía, en la antropología. Memoria de un orgullo, ébano. Este es un libro del norte del Cauca. Es un trabajo en lo gráfico muy bello. Este libro se desenvuelve en Suárez. Francia no había sido vicepresidente aún. Y esta es una tesis también de la Universidad del Cauca. Me encanta el título. Y eso es lo que intenta hacer Ligiana Carabalí, por favor. En el norte del Cauca. Es una historia del norte del Cauca. De las luchas, de las mujeres. Cómo se han organizado, ¿vale? Cómo han resistido. El tema de la tierra, el tema de la minería. Es un texto bellísimo, ¿no? ¿Vale? La nación en cuestión. Un poco en la línea de Alfonso Móreda. El fracaso de la nación. Y Arturo enseña en Alemania, en Berlín. Es un afro que casi nadie conoce. Lleva más de 30 años enseñando allá. Tiene como 20 libros. Políglota. En Alemania, ¿no? Y este libro transcurre en Cartagena, de India. Pero es una crítica a cómo se ha construido la historia de mestizaje y Estado-nación en Colombia, ¿no? Que también Manuel lo trabajó muy bien en su Revolución de los Génes, en las claves mágicas de América y en el hombre colombiano, ¿no? Una visión lúcia de lo que es el mestizaje. Pero aquí él critica, ¿no? Para una cosa se nos ha incluido, pero para otra no se nos ha excluido del discurso de la nación, ¿no? ¿Vale? Sin afros, sin indígenas, ¿vale? El volumen 12 es una lectura del movimiento social afro desde 1991 hasta hoy, pero es también una historia de todos los movimientos, organizaciones que se han creado en la línea de Maguemati. Escribió un libro así, de la Universidad Nacional, el profesor Quede de Togo, y Quede trabaja en ciencia política, por favor. Entonces, una perspectiva de la democracia racial, del movimiento social, de cómo han hecho los afros para tener autonomía, independencia, organizarse en el Caribe, en el Pacífico, en el norte del Cauca. Es una lectura de la ley 70, de los consejos comunitarios. Es un texto político porque hace el aporte de la participación de los afros en el capítulo étnico de la paz. Entonces, el texto más político de este proyecto está aquí, en este libro del hermano palenquero, Rubén Hernández Casián. La afrocolombianidad, Adelmo Esprilla, Barranquilla, y es un libro en educación de mucha actualidad, ¿no? La afrocolombianidad como respuesta al racismo, ¿no? Todo lo que pasa en Colombia, ¿no? Esa olla presión que Francia Márquez explotó y que estaba, hizo la paja en la sociedad colombiana, el racismo estructural, instituido en todas las esferas de la sociedad, en lo económico, en lo político, en el campo laboral. El libro es muy bello, en un lenguaje sencillo, sencillo como escribe Adelmo, ¿no? Hay una parte jurídica, histórica y otra parte pedagógica, ¿no? Entonces, es el posicionamiento de las subjetividades afro para, pues, destirpar ese cliché, ese estereotipo, ¿no? Que hace más producto de, hace parte de la ignorancia de la gente, ¿no? Porque nadie debería ser racista, somos iguales, ¿vale? Creados por el mismo oricha mayor, no sé cómo ustedes le quieran llamar, pero venimos del mismo tronco, de la misma raíz. Los físicos le llaman que el bipam, la gran explosión, el origen, por eso somos hermanos cósmicos, más allá de los colores, de la raza y de las identidades, ¿vale? Eso es lo que la física, la astrofísica puede aportarnos a la constitución de una identidad planetaria. Esa es la obra de Edgar Morano, soy un fanático del método y un autor que yo conocí en Francia y que soy un seguidor fanático de él, de su obra, por favor. Volumen 14, Amanda dirige el Observatorio de la Discriminación Racial y era una lectura del movimiento 1990-1991, ¿no? Cómo se conformó la participación afro en la séptima papeleta y de los movimientos afro más importantes que ha sido el proceso de comunidades negras, ¿no? Hay muchas organizaciones, pero era una lectura dedicada a ese movimiento del que Francia Marque fue militante, ¿no? Proceso de comunidades negras, ¿no? Yo hablo de proceso de comunidades afrocolombianas. Muy bien, y terminamos con la música, como una de las características elementales de los afros, el tambor, que se comunica con los orillas, los antepasados. No es el cuerpo, ¿no? Es el alma, es el vínculo con los orillas, con los antepasados, pero es también la marimba. Es la forma más sencilla en que el afro se ha expresado y la más compleja. La música, el sonido, el tambor, eso como que está en los genes, por favor. Pero somos mucho más que música, más que tambor, más que expresividad. Entonces, ese reconocimiento de ser creadores, una especie de Petronio, ¿no? Donde se ve tanto talento y tantas orquestas, muchos géneros musicales, la búsqueda nuestra es eso, ¿no? Que esa afirmación de esas epistemes musicales también logren darse en el campo del intelecto, en el campo de la psique, en el campo del espíritu. Y bueno, ahí también somos iguales hombres y mujeres y eso nos lleva a África a darnos cuenta de que la experiencia hombre, la experiencia mujer partió allí. Somos todos africanos y eso también debería hermanarnos. Así lo ha reconocido la paleontología como una de las disciplinas que busca nuestra esencia y descubrirnos quiénes somos, ¿no? Entonces, la biblioteca afrocolombiana es eso, ¿no? Articular los saberes, la narrativa, las subjetividades e inaugurar esas epistemes donde nosotros nombramos y damos categorías para enriquecer las ciencias sociales, ¿no? Untú, Uranga, Untú, afromodernidades, afrocentrismos, muchas categorías, miles. Y a partir de esas categorías que no vienen de Europa, que no vienen de Estados Unidos, que nacen aquí en Colombia y que enriquecemos esta disciplina, las ciencias sociales. ¿Vale? Entonces, es para que nos leamos, nos releamos y aprendamos cada uno de nosotros a ser distinto, a ser diferente. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Las pinturas tiene revisión de las carácteras? Ah, qué bien. Sobre las pinturas... Eso. Sobre las pinturas, ¿no? Cada una de las pinturas es de un pintor, nosotros le llamamos el Picasso afro, que es tumaqueño, pero que vive en el barrio Caney y que tiene un estudio maravilloso que se llama José Ibar Castillo. Unas cosas maravillosas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, él nos dio permiso para que pudiéramos... No nos cobró. Estamos endeudados, por favor, todavía con él, por los derechos. Que pudiéramos ilustrar, ¿no? Entonces, es el Benko. Este Benko es gigantísimo, ¿no? Todas las obras son inmensas, por favor, pero hay estética, es belleza, es arte. Donde lo afro se universaliza, ¿no? No es lo ritual, no estamos encadenados, no es el artista creando. Entonces, esa creación es lo que nosotros plasmamos a través de los libros, ¿no? Entonces, es la imaginación creadora, como yo utilizo como metáfora, ¿no? ¿Vale? Como categoría para escribir las ciencias sociales. Eso es lo que somos, ¿vale? Creatividad, elemento imaginario, a nivel psíquico, individual y colectivo. Entonces, es la imagen, movimiento, por ejemplo, pero para expresar eso, ¿no? Lo que hemos ido y cómo se ve ese aporte afro de la estética y del arte a Colombia. ¿Vale? Después de que ellos van a declamar, son los que hacen el volumen número 6, emoción, alegría, poesía, música, arte, coinciden y son uno. Le gusta. María Teresa, lo tengo en la mano. Para sacar el micrófono y a mí que esté sentada, para mí es un organo. Muy buenas tardes para todos. ¿No escuché? Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué delicia el oído. Quiero pedirle con todo mi amor y todo mi corazón a la poeta y editora, que Omar Cuesta y a su esposo que se pongan de pie. Mírenlos. Ellos fueron los primeros en Colombia en tomar la literatura afrocolombiana y con su esfuerzo y con ese empuje que tienen, han logrado que nuestros libros y algunas ya eso sea conocido a nivel de todo Colombia, a nivel mundial. Así que ella, poeta, editora, editorial apidama. Es tanto lo que nos ha apoyado a las negras escritoras que merecen nuestro amor y todo nuestro respeto. Y un aplauso muy grande para ellos. Un segundito. Es que en estos días, cuando Claudia Morales le hizo la entrevista a Mari Grueso y afirmó que la pobre Mari no había tenido quien la apoyara, que ninguna editorial se había interesado en ella, a Pidama Ediciones, pues primero publicó una gran antología de mujeres poetas, Negras Somos, antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica. Luego, la ministra de Cultura nos publica Mujeres Poetas Afrocolombianas en una bella colección que sacó el Ministerio de Cultura. Y saco los cuentos de Mari a partir del año 2011, que fue el año de los afrodescendientes, y empiezo a apoyarla. Y Mari hoy es esa celebridad y esa mujer tan importante, pero pues porque yo empiezo a luchar. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el 2012, primero hace una compra de 3.000 y luego de 4.000 ejemplares. Entonces no es nada cierto que no ha tenido el apoyo de un editorial, al contrario. Yo creo que la hemos colocado al nivel que se merece. Igual María Teresa, que con su libro Mabungú Triunfo, el Ministerio de Educación y Fundalectura hicieron una compra de 20.000 ejemplares de ese libro. Entonces, realmente sí, y de Sergio Mosquera hemos hecho varias publicaciones supremamente buenas. Así que eso de esta pida mediciones. Bueno, iniciamos. Hay un verso que ustedes saben, o un dicho, pero no lo voy a decir aquí, porque nosotros todavía tenemos como unos pequeños impedimentos de tipo para hablar, morar, lo que sea. Pero yo lo digo de otro modo, pero ustedes saben cómo es que se dice. Se llama el poema, nos cae como palo. Ya no más con este cuento, que nos cae como palo. Que todo lo malo es negro y todo lo negro es malo. Que negro que no la embarra a la entrada, la embarra a la salida. Pero de que la embarra, la embarra, y ustedes saben cómo es que dicen que la cagan. Ya no más con ese cuento que nos cae como palo. Que si un negro va corriendo, ahí todos creen que es ladrón. Por fortuna ya tenemos negros, como gacelas. Cuando están en competencia no corren, sino que vuelan. Que si un niño blanco muere, ay, sube al cielo y es un ángel. Y si un niño negro muere, sube al cielo raso y es murciélago. Que negro los zapatos para poderlos pisar. A una casa sin terminar la llaman en obra negra. ¿Será acaso que los negros no somos obra completa? De la tierra negra, formó Dios el primer hombre que hiciera. Y si un blanco tiene bata blanca es médico. Y un negro con bata blanca es carnicero. De la tierra negra, formó Dios el primer hombre que hiciera. Y la semilla no nacerá si la tierra es amarilla. Respete el blanco al negro. El negro respete al blanco. Respete el blanco al indio. Y que ya no escuchemos decir, indio tenía que ser o indio patirrajado. Así sobre estas bases, tal vez mejor viviremos. A ver, ¿me acompañan un poquito? No, duro. Ya no más. Ya no más con ese cuento. Ya no más con ese cuento. Que nos cae como palo. Que nos cae como palo. Que todo lo malo es negro. Que todo lo malo es negro. Y todo lo negro es malo. Y todo lo negro es malo. Si hay un déficit fiscal y aumenta la violencia porque nos roban la plata, todo el mundo dice que ahora sí se puso la cosa negra. Así que volvemos a repetir que nos quede bien claro. Ya no más. Ya no más. Ya no más con ese cuento. Ya no más con ese cuento. Que nos cae como palo. Que nos cae como palo. Que todo lo malo es negro. Que todo lo malo es negro. Y todo lo negro es malo. Carajo. Carajo. Eso. Lo que te gusta, Andisa Baba. Hoy se dice capital de Etiopía, Andis Abeba. Pero la antigua es Andis Ababa. Significa nueva flor. El poema se titula Andis Ababa. Yo soy Andis Ababa. La nueva flor de América. Estada en el palenque de la revolución. Atravesé el mogret de viejos hechiceros, hundiendo mis raíces en los mares de Atlanta. Bebís sal de mar. Bebís sal de mar. Y sudor y llanto de los negros de África. Bebís sal de mar. Y sudor y llanto de los negros de África. Yo soy la triegnita, danzando libre al ritmo de tambores, castañuelas y quenas. Escucho en el silencio el canto de los mayas, de los incas y aztecas pidiendo florecer. Me signo en el nombre de Nesame, Bocúa, me veré. Y enraízo en el árbol que llegaba hasta el cielo para ser ave, agua y pez. Soy hija de España. Con todas sus desventuras. Soy hija de España. Y amo a España también. Y me signo en el nombre de Nesame, Bocúa, me veré. Y enraízo en el árbol que llegaba hasta el cielo para ser agua, ave y pez. Y me signo en el nombre de mis orichas africanos para que Aldizababa florezca en el mulato. Florezca en el blanco blanco con su blancura. En el indio indio con su olor y sabor a cobre. En el indio indio con su olor y sabor a cobre. Y en el negro negro, en el negro negro con su baile, con su alegría y su inteligencia para que negros, blancos, indios podamos darle a Colombia el más preciado fruto llamado libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este poema fue de la vida real, porque fui la primera negra que llegó a Roldanillo y todas hicieron unos poemas tan lindos las mujeres que estaban allí, las invito a las mujeres y los invito. Y yo cogí esos poemas que llevaba y los rompí. Yo dije, ¿ustedes creen que yo voy a leer esto tan horrible? Unos poemas que ustedes no alcanzan a imaginarse la grandeza de esas mujeres. Entonces yo le dije al maestro Omar Rayo, maestro, no puedo. Y como era con la letra A, con la R me tocaba casi de última. Le dije, quiero hacer poesía de la costa pacífica. Entonces empecé a hacer poemas que decían qué hermosos los libros somos y toda esta cantidad de cosas. ¿Pero el poema qué? ¿Vos querés es cuál? Ah, el de las dos poetas. ¿Vos estás equivocada? ¿Crees que porque tengo mi rabo grande y tengo mi boca grande, yo no puedo ser poeta? Bebe esta niña, es que esto es mi herencia africana, es mi herencia bandú y es que los negros y los mestizos tenemos las nalgas grandes y la boca porque besamos mejor. Vos tenés el cuero de este ñiro, pero en verdad que también ser bonita. El cielo se fijó en tus ojos y también escribí muy bien, pero en mi África se hundió en mis venas y yo escribo para los negros, para los blancos, para los indios, para todos los tícolos de esta tierra. Voy a escribir para tu gente blanca y yo sé que escribís muy bien, pero bebe esta niña, hombre, hagamos una cosa, yo, negra, dos blancas, nos respetamos, escribimos y así salimos muy bien las dos. Si es que me dijeron que por ser tan negra y tan culona, claro que como ya tengo 80 años y me ha bajado, no podía ser poeta. Qué bellos los negros somos. Le voy a hacer una pequeña introducción. Para todos ustedes que esto nos cae, porque los primeros indios españoles nacieron en julio de 1493, porque los que llegaron con Cristóbal Colón, hablaron con el cacique Guayná Garó y ellos les permitieron acostarse con las indias. Entonces a los nueve o diez meses empezaron a nacer indios españoles. Luego vinieron los negros y como las mujeres de los negros no podían venir, se acostaban con indias y también ya fue eso. Por eso el apellido segundo, si tiene primero blanco y segundo de negro o de indio, se fue haciendo una mezcla hasta que España permitió que las esposas de los que venían llegaran a América. es muy bonito, venimos mestizados desde esa época. Así que aquel que no tiene dinga, tiene mandinga. Así sea en el lenguaje. Cierto entonces, este poema. Qué hermosos los negros somos. Qué bello en nuestro color. Qué tristes los negros somos. Qué tristes los negros somos. Nuestro abuelo que llegó, bellos, alegres, tristes, inteligentes. Somos los negros, sí señor. Mezclamos risas y llantos en el tan tan de un tambor. El sol, el sol nos presta su capa y la noche nos da el color. Qué hermosos los negros somos. Qué bello es nuestro color. Tuve la gran fortuna y gracias a la poeta de Omar y a la editora que me impulsaba, claro que también en el libro Flor de Palenque no coloqué a William por joderme tanto, sino que la escribí en honor a su empuje. Entonces se publicó Flor de Palenque. Y que Omar llamándome todos los días chubo. Ya existe otro poema, léemelo. Oiga, para quitarme eso de encima me tocó hacer el libro completo. Porque a veces a uno le llega el poema y a uno le hace desagentarse escribirlo. O lo hace por cualquier papel. Entonces ellos son también gestores de que nosotros hagamos una buena producción. Entonces la mitica no, sólo el otro. Aprendí la lengua de Palenque. Se dice Luenga Ri Palenque. Hoy San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de toda esta tierra, liberada por Benco Biojó, quien fue rey y el rey de España le tuvo que reconocer su reinado. Desafortunadamente dicen que los jesuitas lo traicionaron y cuando él bajó vestido de rey, lo apresaron y le cortaron los brazos, la pierna y lo colgaron por toda Cartagena. Usted allá en San Basilio, claro que yo le he dicho que a ellos que ya no más con él, así fue hacer eso. Bueno, la palabra puta cambió porque nosotros somos latinos, pero no hablamos ya latín. Uno decía ignomini, patria, filia, filia, a ti te enseñaron latín, yo más, a mí también, a nosotros nos enseñaban latín en los colegios. Computador, computadora. La palabra puta viene de putare en latín y significa persona muy inteligente. Así que al que le mienta a la madre los daña eloriando. Pero como se fue perdiendo en latín y los padres hacían a mí en latín, entonces a veces decían ignomini, patria, filia, 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 tu santo y leí. Entonces la gente contestaba un poco de cosas raras. Por ejemplo, yo escuché una vez en Buena Aventura que el padre dijo Dominus Bobiscum. Y un feliz le dijo, el culum te lo pellizco. Es decir, contestaban que sonán aparecidos. Hasta que el santo padre dijo, no, la misa en el idioma de cada pueblo. Y los sacerdotes, era de espalda, ahora tienen que mirarnos, para que haya ese contacto. ¿Cierto? Entonces, aprendí la lengua palinquera. Y Omar me publicó Mabungú, que significa triunfo, pero el que se logra luchando, no el que le regalan a uno. Y luego, una de pataquíes africano leyenda. Yo le agradezco mucho a ella, porque ya me mantengo un poco enferma, fibromialgia, me cogí una moto. Bueno, estoy aquí porque los amo. Porque debiera estar en mi casa acostada, bien sabroso. Ay, ay, no. Uno tiene valor para enfrentar la vida. Lo voy a decir en español. Se lo aprende. Le pone bien cuidado y luego lo dijo el lengua alipalengue. Luenga. Que todavía se usa en la costa pacífica, porque así se decía en español. Luenga. No lengua. La diáspora. África te vas. Adiós, ya me voy. Adiós mis niños. Adiós mis abuelos. Adiós mis hermanos. Adiós mi familia. África te vas. Adiós. Ya me voy. Adiós. ¿Y qué me diste a mí, español? ¿Y qué me diste a mí, portugués, inglés, extranjero? dolor, muerte, marca de fuego sobre mi piel, látigo, separación, dolor, que me diste a mí extranjero, dolor, separación, porque estando lejos del África mía, extraña aquí, a veces me siento yo, negra, altiva, con fuerza, luchando por un mejor bienestar, me encuentro aquí, con ustedes, para que me acompañen y sigamos. ¡Separación! 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 ¡Yulungulu! ¡Añue! ¡Leló! ¡Ayú! ¡Leló! África Boabáe y África Boabáe y África Boabáe y África Boabáe we! ¡Léó! ¡Leló! ¡Au! ¿Leló! ¡Leló! ¡Leló! África Boabáe, África Boabáe, adiós, ya me voy. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, un saludo a Jenny Tenorio. Jenny Tenorio es una gran poeta, escribió el libro de poemas de retrato de mi casa. Jenny es tumaqueña, vive aquí en Bogotá. No la conocí en persona, ahora tuve el placer de abrazármela. De no mal no vino la mujer mía. Pero aquí estamos. Te felicito por tu poesía, Jenny. Bueno, cuando uno lee la biblioteca afro, y sobre todo escucha las descripciones de los libros, uno entiende que todo proceso académico al final necesita no la envoltura del regalo, sino que necesita la poesía. Porque lo que hay debajo de toda producción académica es una conexión con el cosmos. Lo que nos hace pensar, lo que nos hace ver las cosas de manera diferente para desembocar en la creación, es un poeta inconsciente, es un poeta implícito en el académico. Pero pues nosotros somos la representación visible de la poesía que hay en cada uno de los académicos de la biblioteca afro. Yo les voy a declamar a ustedes unos poemas de mi producción literaria. Uno de ellos titula Lo que le dice una mujer negra a un racista. Bien al fondo, de esta forma visible como un pájaro en tus manos, me despojo de la noche, del carbón, de la cueva, del estanque oscuro donde tu blancura toma su agua necesaria cuando te asomas a mirarme. Bien al fondo tengo el alma, el espíritu, las dos llamas que muchos creen que no poseo y que al tomar asiento dentro de mí me hicieron hija de esta sombra, de esta luz oscura que brilla entre la luz como otra delicia de estar en el mundo. Cuando cierras tus ojos, es a mí a la que ves, es a mí a la que sueñas, y como tampoco escogí este color de piel que muchos por maldad aborrecen, sé que soy la voluntad de un Dios que también escucha tus plegarias. No te equivoques, en mí la belleza habita como la magia de tu cuerpo, que más tarde junto al mío serán ceniza enamorada. Sólo sé que para ver mi belleza debes, primero que todo, cerrar los ojos y dejarte guiar por la noche que me cubre, o nacer o morir dos veces, pues no es fácil hospedar todo el peso y el color que impera en el universo en un corazón como el tuyo, que palpita hacia la muerte. El siguiente poema es un poema que yo le hago a un indígena naza de tierra adentro, se llama Inocencio Ramos, es un hombre que a mí me sorprendió mucho, uno de mis grandes amigos, y le hice este poema, pues que haciendo mi árbol genealógico, mi bisabuela materna, era nada, me di cuenta hace siete años, es lo que yo entendí porque era capaz de escribir un poema para un indígena, un ser. Para ustedes, Inocencio Ramos, Antes que te llevaran a la escuela sin saber hablar el castellano, ya habías dialogado con las montañas en tu idioma ancestral, y habías recogido el sonido de los ríos en tu memoria para convertirlos en canciones. Resististe al huracán de la Biblia que no logró arrancar el fuego de tu espíritu y el de la tulpa de tu casa cocinando jatecoca. A la escuela entraste como un delincuente por ser indígena, y las púas de otro idioma intentaron ahogar la lengua con la que nombraste por primera vez el amanecer entre montañas heladas. Viste más de seis veces tu casa ardiendo, a tus padres desangrándose hacia ciudades desconocidas para traer algo de dinero, y a cientos de corraciales expropiados de sus paisajes colectivos. ¿Alguna vez golpeaste la cara de quien se burló de tu vínculo con el maíz y la tierra? ¿Y cuando te diste cuenta que eras hijo de la estrella y la laguna y no de dos delincuentes avergonzados de su propia desnudez? Satanás salió de tu memoria convertido en un insecto y lo aplastaste con tus pies descalzos mientras tocabas un tambor. La historia de Quintín Lame puso un fusil donde había un retrato de Cristo y te confundiste con la selva para atacar al soldado hasta que la naturaleza te reclamó por el llanto y la sangre que manchó sus piedras. Entonces abandonaste la guerra para sembrar flores, ríos y bosques con la guitarra y la zampoña y descolonizaste tus rodillas y descolonizaste tus rodillas para el sacerdote, para el pastor y el político. Ahora que eres un libro escrito entre petroglifos y luchas, entre marchas agotadoras señaladas por el corazón de la lluvia, entiendes por qué el tehuala escribe en el agua y el otro en una hoja de papel que fácilmente incendia con solo parpadear. Inocencio, continúa dialogando con las estrellas mientras duermas y tradúcenos sus respuestas en la canción que escribas entre truenos y valles, pues la invasión sigue atacando el vuelo del cóndor que habita en las palabras de tu raza y multiplica el perfume de tus puños reclamando lo justo en la flecha de tus miradas, en la fogata incrédula de tu silencio mientras te escuches al que solo te quiere ver bajo tierra para quitarte la tierra. Y termino con el poema que se llama Mujer Clánica. Este es un poema que yo escribí antes de que Francia Márquez sea lo que soy. De hecho, cuando lo escribí y escuché su historia me sorprendí. Quedamos de verlo en Jardín Plaza en Cali y no se pudo. Pero lo escuché por teléfono y pues me hizo un homenaje a ella en Popayán y ella pidió que yo reclamara este poema ante la gente. Es un poema que yo le hago a todas las mujeres abrodescendientes porque en la época de la esclavización cuando se compraba una niña que ya le empezaba a llegar el periodo el esclavista la compraba para sacarle 16 hijos en todo su periodo de vida. Entonces, este poema yo se lo hago a las mujeres abrodescendientes pero Francia dice que este poema de ella. En fin, mujer clánica le arrancaron a mordiscos la tierra africana que trajo en sus uñas y armaron sombrillas con su cabello y su piel al mediodía. Sus senos siempre miraron de frente al violador y hoy son la prueba de su puño herido pero firme. Nunca pudo levantar el vuelo con las prestadas alas de las iglesias y siempre llegó tarde aunque llegara primero. Fue dueña de la limpieza y no del palacio dueña del deber y no del derecho de la enfermedad y no de su cuerpo. Por muchos años creyó protestar con su cobardía con su obediencia tatuada en los perros de la decencia y apagó el relámpago de sus dudas para evitar ataques. La escuela fue una ofensa su llanto una calumnia y una falla su particularidad física hasta que un día descubrió que su piel oscura es la única que pasea a la noche en pleno día y desde entonces se salió de la fila arrebató su antorcha y mostró sus dientes. Muchas gracias. Aplausos Fernando es muy modesto pero es el heredero real de Manuel no yo porque tiene casi 10 novelas inéditas está escribiendo desde los 15 años tiene como unos 15 libros de poesía y que es lo que buscamos nosotros que las grandes editoriales se interesen por las cosas que nosotros hacemos podríamos estar escribiendo en Rando en Planeta en Aguilar y es muy difícil que nosotros enviamos los trabajos y no ustedes no leen y ellos se rechazan entonces en toda Colombia tenemos narradores creadores en todos los frentes y yo sigo con la tesis el elemento imaginario la creatividad afro a Colombia y a toda la diáspora más allá de lo musical de lo religioso de la culinaria de la misionomía del cuerpo entonces lo que hace María Teresa y Fernando está a la altura de cualquier poeta poesía universal hay belleza estética lo que todas las artes han expresado de que el hombre y la mujer lo son y ese es el tema de la biblioteca afro el contenido académico epistémico intelectual es un diálogo por eso a la amiga que me hizo la pregunta del arte es una especie de diálogo de intelectuales es un coloquio de artistas de poetas de música de filósofos de antropólogos de intelectuales indistintos conversando sobre sí mismos sobre Colombia y sobre el destino de nosotros en el cosmos desde nuestra posición para que de la filosofía del mundo nos hermanemos vale eso de eso se trata cada uno su aporte ¿no? la identidad los aportes sin exclusiones sin cliches sin estereotipos eso somos y esa fue la vida de los hombres más brillantes que ha tenido este país Manuel Zapata Olivella pero no se le dio y yo digo que fue más grande que Gabo incluso en el propio campo de la novela por favor entonces estamos para eso ¿no? expresar esto esto que hemos sido y podríamos quedarnos toda la noche aquí salimos a las 8 para Cali porque si no perdemos el vuelo aquí tenemos algunos libros si alguno está interesado y pasamos nuestros teléfonos invitaciones se ven por ejemplo voy a estar aquí en la Universidad de Los Andes en un evento del 8 del 7 al 10 que hay un congreso nacional de ciencia política y que voy a estar entonces ahí voy a presentar este enfoque que puede ser una teoría política ¿vale? una teoría libertaria el proyecto de la democracia la igualdad el tema de la justicia ¿no? yo estoy en el occidente pero se puede romper pero pero al mismo tiempo ver aportes y las continuidades que desde el pensamiento nuestro podemos hacer ¿no? a la filosofía a la teoría política y a todas las disciplinas estamos para eso muchas gracias y alguien está interesado en las novelas Fernando está el Quijote de la Alláspora que título también por favor Giovanni que se dijo este es un para un premio literario y aquí algunos libros de la biblioteca si se están interesados ¿vale? bueno muchas me puedes regalar dos minutos sin carreta he visto que llegaron algunas personas y no alcanzaron a escuchar la hermosa poesía de mi compañero y la mía de pronto también les gustó para las personas que acaban de llegar el poema Mamitica y con esto ya termino Mamá Mamitica mi negra bonita no puedo drumir que el tumba timbero no tumbe la timba que amarre el tambor silencio total Mamá Mamitica mi negra bonita hay mucho silencio no puedo drumir que el tumba timbero le tumbe a la timba que el tumba timbero le tumbe a la timba tumba timbero tumba timba tumba timbero tumba timba que chasquemaraca que chasquichí que chacacha que chasquichí que chacacha que el tumba timbero le tumbe a la timba tumba tumbero tumba timba tumba timbero tumba timba que chasquichí que chacacha Mamá, mamitica, soy negro yoruba, y soy lukumí, mandinga congo, carabalí, y soy popó, que cacano, y soy yoruba, y soy lukumí, mandinga congo, carabalí, mamá, mamitica. Con los niños blancos, con los niños indios, con los niños mestizos, es que vamos a cantar, que el tumba timbero, le tumbe a la timba, tumba timbero, tumba timba, que chacichi, que chacacha, que chacichi, que chacacha, y con esta gente tan linda en la Biblioteca Nacional, es que hoy vinimos a celebrar. Para los que acabaron de llegar a un presión.